¡Ya arranca! ¡Ya arranca esto! ¡Vamos por la calle de Salinosa! ¡Vamos por la calle de Salinosa! ¡Vamos por la calle de Salinosa! ¡Servi una novia, es muy bonita! ¡Vamos por la calle de Salinosa! ¿Qué pasa, Ciso? ¿No tocas o qué? ¿No tocas, Ciso? ¿No tocas? ¿No tocas, Ciso? 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 Con el mate, con tomate, matame con macalá. No lo pongas en remojo, que a mí me gustas al lado, que a mí me gustas al lado. Con el mate, con tomate, matame con macalá. Esta noche no alumbra, la farola del mar. Esta noche no alumbra, porque no tiene gas. Porque no tiene gas, porque no tiene gas. Esta noche no alumbra, la farola del mar. Esta noche no alumbra, la farola del mar. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso sugirando por tu amor. No lo pongas en remojo, porque no tiene gas. Por que no tiene gas, así a las olas. Y la farola del mar. Y la farola del mar. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso sugirando por tu amor. Más te lo50. Y la bus. Más te crecí. La primero para el mar. Más ti. Salió un dos, salió fatal. Más ti. Mira, mira, mira. Mira la carga a una morena. Entra y sabe, entra y sabe. Que viera la pose. Que viera la pose. Ahora, ahora, vamos, que yo... Ah, voy, vamos. Ah, voy, vamos. Ah, voy, vamos. 8 días. Ahí está, ahí. Ahí está, ahí. ¡Venga, ahí! ¡El millo! ¡El millo! ¡Eh! 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 ¡Agua, señor! Ahora sí, ahora sí. ¡Lo hizo de teror! ¡Lo hizo de teror! ¡Ocho! ¿Me dio frío, frío? Es la primera morena allí. ¡Ocho! Ahora sí, la música. ¿Vale? Sí. O si se arrimó, ¿no? Sí, a la villa. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tenemos que ir los primeros para allá, para dentro. ¡Arriba! ¡Vamos, Daniela, vamos! ¿Por qué es Tierra? ¿Por qué no te quemas? Ellos no tienen lugar sincoin! ¡Fuera! 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 Ahora hemos llegado a la casa de Juan José. Te me estás atravesando en todos lados. Ahí está el amigo. Ya no sé por qué la mujer No, ya no. Venga, Lucy. Pégate ahí un suspiro de eso. ¿Eso? Es un suspiro. ¡Oh! ¿Está rico? ¡Sí! Voy a coger el llevado. ¡Este canto! ¡Ay! 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 la unirá sin tener la paz y la despedida y la paz 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 ¿qué pasa Vicente? esto es un canón esto es una virguería esto es lo mejor del mundo hombre sí señor parece llenado pero Agustín va a tener un repertorio hoy vamos a darle que mañana nos grabe bailar oye la pobre Marisa la dejamos sola vamos a salir vamos a salir ahora por aquí no 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 por aquí Que sube el cantín Se acande el piloto Siento el piloto Y la tripulación La tripulación Y la tripulación Y la tripulación Y la maravilla se lo llevó Dios se marcha muy lejos de aquí, Dios se muere con su Padre agua, Dios se muere con Dios que te llaman. Hoy a mí no me vayas, no te vayas, no me vayas a sufrir. Dios se muere con Dios, Padre me llama, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!